Claro, bueno, se ha observado que durante la pandemia el índice de caries y de problemas periodontales aumentó considerablemente debido a que los pacientes anteriormente ya traían alguna afección, entonces se suma el contagio por el virus y posteriormente se agudizan ya los problemas. Lo que hemos estado observando es que después de una infección, una primera o segunda infección, ha habido pacientes con más pérdida de dientes o que aumentaron su problema de caries. En los niños no se ha observado mucho, más se ha observado en los adultos, en el grupo de los adultos. ¿Eso también afectó a los que estuvieron intubados? A ellos los afectó más todavía. Como comentaba hace un momento, los pacientes que ya traían un problema de encía y al momento que los iban a intubar, pues se comprometían sus piezas dentales y terminaban perdiéndolas posteriormente. No todos, claro, pero sí la mayoría. Ok, le agradezco mucho, doctor. Hombre, a usted.